En la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos a través de esta área se encara la Ciudad Judicial de Orán, un viejo anhelo de la provincia que en su primera etapa corresponde a una superficie de casi 20.000 metros cuadrados, lo vamos a ver más adelante, con un plazo previsto de finalización para el mes de mayo de 2025. Esta obra en forma global está prevista en dos etapas, se encara la primera etapa y el objeto de la obra es concentrar toda la tramitación y actividades judiciales en un solo predio. Muy contento, es una obra que ya se venía ejecutando, que tenía un avance muy importante, venía con ritmo muy importante y bueno, lamentablemente habíamos quedado con esa incertidumbre, pero realmente es una de las obras que el gobernador Gustavo Sáenz la tiene como prioridad, que siga y bueno, gracias a Dios hoy firmamos el convenio para que pueda tener financiamiento y para que esta obra pueda continuar, que va a brindar un servicio muy importante para todos los oranenses y va a generar muchísima mano de obra en la construcción. Esto va a reactivar, va a haber una obra de gran envergadura que se va a estar ejecutando por aproximadamente un año y medio, así que bueno, muy contento, es una obra muy esperada y que pueda continuar para que ya podamos gozar de los beneficios de tener esa ciudad judicial que era muy requerida por todo el ámbito de Orán. Es una luz de esperanza, por eso te digo que es mucha la alegría que tenemos porque veníamos de una situación bastante complicada, han sido ocho meses durísimos de charlas. El secretario de la Vivienda de la Nación dijo, la Cámara estuvo presente siempre, fue un largo peregrinar por Buenos Aires casi todos los meses, hablar con él, a presentar un proyecto que lo armamos con el ministro Camacho, con el presidente del IPB anterior y lo estamos terminando con la nueva presidente, del plan de ahorro de las viviendas. Así que la verdad para nosotros es una alegría tremenda.